Ahí está el anterior gestión municipal por el espacio. Aclaro que hay gente que viene más allá de la Comunidad San Fernando. Decirles que es muy importante encontrarse con carreras alternativas para aquellas personas que venimos de hacer una formación que pasamos por todo el camino de auxiliares, profesionales, hoy en la licenciatura, es muy importante encontrarse. Yo siempre soñé que para mi otorgación de grado académico iba a ser una universidad pública. Y encontrarme con la oferta de lo que fue la FAPE, encontrarme con doctores en ciencia de la salud, convención en enfermería dentro de la FAPE, haber participado en las jornadas de lo que es liderazgo, haberme encontrado con un montón de licenciados, con este grupo que fue espectacular. Dos años donde en el disenso, en el consenso, en los debates, hemos demostrado algo que ha cambiado históricamente. La enfermería sabe y ha demostrado en el correr de estos años que se puede trabajar con coherencia y con cohesión en el colectivo enfermero. Cuando vine y pisé la primera vez en la sede central de Núñez y después me ofrecieron esta oferta académica, yo decía que qué importante es que una comuna vecina como es San Fernando le dé la posibilidad a esa gente, como en mi caso, del Partido Escobar, de poder estudiar acá, casi vecinos, palmo, palmo. Hoy también se está llevando el Partido Escobar tres nuevos licenciados y es importante, quizás es importante que se copie esta modalidad educativa de poder converger en un mismo centro tres o cuatro facultades y acercar a esta oferta educativa. Digo, más a los enfermeros que tenemos pluriempleo, que a veces tenemos muy poco tiempo y que tenemos ganas de progresar. Yo el primer día que pisé acá dije que yo me formaba para ocupar un cargo de decisión porque hace falta enfermeros en la Secretaría de Políticas Técnicas y de Salud. Hace falta enfermeros en el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia. Y es mi objetivo. He conocido a la gente de la FAE, de la FAPE, y es un placer muy grande. Y estamos en un momento histórico. Yo sé que nos vamos a volver a cruzar en algún momento porque es chico el mundo de la enfermería. Somos 59.000 enfermeros profesionales, no sé cuándo seremos licenciados. Nos vamos a volver a cruzar y espero que sea para aportar y devolver desde la comunidad científica hacia la Argentina y abriendo juego hacia también el exterior. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.